Querida Don Marquesa, con el máquina Abafur, en la trapiche, no hacer falta esclavas. ¡Una sola hombre puede manejarla! ¡Bah! ¡Esos trastos son muy costosos! ¡Déjeme usted con mis esclavos! Bueno, Marquesa, los negros son un gran peligro. ¡Nadie ya compra esclavas! ¡Todos compra este invento revolucionario! ¿Dónde? ¿Dónde están los cimarrones? ¡Gracias! ¡Vean cómo trabajan mis esclavos! ¡Y están todos allí! ¡El cabel, el negrito cimarrón, lo ha podido robármelo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Recolto ahí! Muy buena colección de esclavas de madera, Marquesa. ¡Jajaja! ¡Jejajaja! ¡Web! ¡Demonios encapuchados! ¡Los Poquitimos! ¡Tata! ¡Ya no hacen falta más cabezas! ¡Volvimos a engañar al Marqués! ¡Vamos! 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 ¡Míster Steve! ¡Vená como hoy no escapa ninguno! ¡Solten a esos vagos! ¡Papá, Alex! ¡Qué rico! ¿Más que esa? ¡De Neguito Cimarrona! ¡Demonios encapuchados! ¡Demonios encapuchados! ¡Y los esclavos están bien trabados! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! Palote, 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 sin pensar. Palote, palote, sin pensar. Palote, cabeza, me dio ante el valvino y no te dejan. Y desde el cielo azul puedes dejar caer la luz. O la valvino y no te dejan caer la luz. ¡Papalute, papalute, papalute, sin testar normal! ¡Eres Mr. Steel! ¡Vengan esas maquinillas de vapor! ¡Demonios encapuchadores! ¡Vengan esas maquinillas de vapor!